El proceso electoral se realizará el 2 de febrero de 2014. Se eligen al presidente, los vicepresidentes y diputados de la Asamblea Legislativa. Esta es la decimosexta elección que se va a realizar en el país desde 1949. Por primera vez no se van a elegir los regidores, según la modificación realizada en el año 2008. Esta es la primera elección en la que los costarricenses en el extranjero podrán votar. Además podrán votar más de 50.000 inmigrantes naturalizados. 13 candidatos inscritos para la contienda presidencial. Se necesita lograr el 40% de los votos para la victoria en primera vuelta. De no ser así se necesita una segunda vuelta electoral. Unos 3,1 millones de electores han sido convocados a las urnas. El día 29 de enero se cierra oficialmente la campaña electoral.